Hola que tal amigos de youtube, en el video anterior ya explique como va a funcionar el torneo de FIDE Grand Prix, esta serie de eventos de 3 torneos así que en este me voy a dedicar únicamente a mostrar la partida entre Richard Rapport, el gran maestro húngaro, contra el gran maestro polaco Radoslav Botaszek en la ronda 1 de la fase de grupos del primer torneo FIDE Grand Prix Botaszek de blancas, Rapport de negras y sin más vamos a ver qué pasó en la partida abre con D4 aquí Botaszek, E6, C4, la posibilidad aquí de incluso transponer a una francesa tras C4 de 5 si el blanco así lo desea pero tras E6 simplemente juega C4, se mantiene en terrenos conocidos de la apertura de peón de dama alfil B4 jaque, interesante y alfil D2 aquí juega A5 para capturar en B4 de peón, caballo F3 y tras caballo F6 ya transponemos a una Pogo India a este orden de jugada se puede llegar tras las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 alfil B4, alfil D2 y A5, es la misma posición solo que aquí se acaba de jugar con A5 y en la partida se acaba de jugar con caballo F6 incluso tras G3 y D5 ahora transponemos a una catalana a final de cuentas y es donde se establece ya ahora sí la partida, el rumbo de la partida el G2 decide comer en C4 Rapport dama C2 para intentar recapturar ese peón y C5 golpeando en el centro de inmediato decide jugar A3 para pedirle explicaciones hacia elfil no le queda más que comer en D2, caballo por D2 para recapturar en C4 C por D y caballo por C4 manteniendo firme control sobre la casilla E5 para que cuando el negro haga caballo C6 ya no podrá darle estabilidad a su peón en D4 y a final de cuentas va a recuperar ese peón en el blanco en Roque dama D3 para recuperar el peón caballo C6 controlando ahí la captura en D4 en Roque corto Torre A6 se sale a la diagonal del alfil para preparar la jugada B5 intentando echar este caballo y también para darle actividad a su alfil de C8 que está bastante triste y chocando contra sus propios peones Torre D1 incrementa la presión B5 ahora sí como había mencionado caballo B5 metiendo presión sobre el caballo alfil B7 sosteniendo ya permitiendo la captura en D4 recupera su peón en el blanco dama por D4 dama 8 interesante se sale de la columna D y ejerce presión a través de la gran diagonal ahora congela un poco la movilidad del caballo en F3 ya que existiría algún alfil por G2 es verdad que se puede caballo H4 pero tampoco es bastante cómodo cambiar alfiles de blancas torre C1 y H6 ya se da un aire por ahí alfil F1 interesante de Potashek muy buena idea contra alfil por F3 quiere simplemente recapturar y dama por F3 no vale de gran cosa ya que simplemente comes en B5 así que tras alfil F1 decide no comer report en F3 juega alfil D5 nada más caballo E5 y dama B8 que tiene sus ideas defiende el peón en B5 en anticipación de la jugada E3 o E4 juega F3 aquí report pero también pudo haber jugado con E4 ya directamente y tras alfil por la intención es meter A4 jugada muy fuerte tomando ventaja de la clavada B por A4 no se puede porque se cae la torre torre B6 por ejemplo sosteniendo y A por B5 sería muy fuerte apoyando un posible salto del caballo a C6 y en caso de alfil por C6 sería B por C6 tendríamos un peón pasado muy fuerte en C6 muy cerca de la coronación por ejemplo alfil A8 para montar una batería con la dama con dama B7 y meter un mate por ahí en H1 caballo C6 sería muy fuerte ahora esa dama tiene la responsabilidad de mantener el la torre en B6 defendida dama B7 para congelar los movimientos del caballo ahora no se puede quitar porque existiría un mate en H1 dama A4 metiendo presión ahí sobre el peón en A5 ya prácticamente ganando ese peón no hay forma de que el negro pueda mantener el peón de A5 y como podemos ver el caballo en C6 en combinación con el alfil de F1 y el peón en B5 restringen y congelan la movilidad de todas las piezas del negro en el flanco de dama en particular en específico la torre en B6 la dama en B7 y el alfil de A8 bueno pues aquí tras la jugada caballo E5 por ese motivo era interesante jugar con torre A7 saliéndose ya de esta diagonal y ahora quiere defender el peón por ahí quizás con torre B7 ahora contra E4 se puede comer en E4 y aquí podemos ver claramente la diferencia A4 ya no es posible por lo tanto la posición termina bastante igual es verdad es verdad que el blanco puede comer en B5 pero ahora ya no tiene esas ideas dinámicas de A por B5 caballo C6 bueno pues fue dama B8 como les digo pudo haber jugado torre A7 y raporte mete F3 botaje que también pudo haber jugado con E4 era interesante pero por supuesto F3 no es mala jugada torre D6 ya preparando un doblaje de torres ahí a través de la columna dama C5 se aparta de estos temas incrementa un poco la presión sobre B5 y torre A6 que abre el ataque sobre el caballo en E5 dama C7 bloqueando la diagonal y alfil C4 bloquea la influencia de la torre sobre la defensa de la dama en C7 y vemos que la dama tiene una responsabilidad de defender el caballo en E5 así que no queda otra más que cambiar damas dama por torre por no podía apartarse la dama porque podría caer el caballo E4 ahora si se amenaza a comer en C4 y aquí torre B6 para intentar la actividad a través de la columna en caso de que el blanco capture aquí era posible también para Botache comer en C4 y tras peón por caballo por defendía el peón en B2 por ejemplo torre B3 tocando en F3 y rey F2 simplemente pues Botache juega torre D2 que tampoco está mal porque si Report intenta evitar la captura en C4 algo como alfil por F1 por ejemplo seguiría rey por por ejemplo torre B7 evitando que la torre entre en séptima vemos que se amenazaba ahí torre C7 metiendo mucha presión sobre F7 por ejemplo torre C2 insistiendo en esa amenaza caballo B8 evitando la entrada de la torre y aquí torre C8 buscando el campo por ejemplo F6 intentando echar el caballo se puede comer en B8 caballo C6 metiendo un doble ahí sobre la torre el peón en A5 torre C8 no se puede por caballo B7 y por ejemplo tras torre A8 defendiendo el peón torre C5 metiendo rayos X contra B5 y sobre A5 caballo D6 defendiendo el peón en B5 caballo D4 así logrando un doble y ganando material tras C5 caballo por caballo por tenemos peón de más ahí para el blanco así que Report sabe que de todas formas va a perder material es demasiada actividad no es que haya calculado todo esto esta línea es no es tan probable de que hubiera sucedido pero es nada más un ejemplo para mostrar la actividad de el blanco en caso de alfil por F1 Report jugó G5 G4 sigue sin comer por ahí Potashek otra vez era posible Rey G7 y ahora sí ya come peón por caballo por C4 mete un doble ahí sobre la torre toca en A5 y defiende en B2 torre B3 actividad de la torre toca en F3 mantiene presión sobre B2 Rey F2 defendiendo A4 para evitar que le coman ahora sí torre C2 sobreprotege el peón M2 y H5 intentando cambiar peones H3 sosteniendo decide comer y torre H8 para intentar algo de actividad a través de la columna caballo E5 para combinar con la torre en C7 y presionar sobre el punto en F7 torre B5 echando ese caballo caballo D3 defiende hacke Rey F1 decide cambiar ya torres y caballo D7 ahora evitando los saltos del caballo E5 y también hacia C5 por ahí interesante Rey E2 Rey F6 acercan su Rey hacia el centro torre C2 intentando actividad a través de la columna torre B8 torre C4 ahora toca en A4 caballo E5 metiendo un doble aparentemente ya forzando el cambio y fíjense que si aquí hubiera cambiado por ejemplo existiría este torre por B2 no intermedia el Rey se apartaría y después Rey por E5 se iguala la partida así que cuidado ahí con el cambio tras caballo E5 mete la muy fuerte jugada torre B4 aquí Radoslav Botashek ahora hay tensión entre las torres y torre por B4 es que cambiar ya que si no después le metía un caballo C5 y de todas formas se caería el peón en A4 con la presión de la torre en B4 así que recaptura de caballo caballo C4 y aquí tras caballo C4 existe una línea diabólica del módulo aquí el blanco gana con la increíble caballo C6 una jugada auténticamente de módulo y cuál es la idea primero que nada qué pasa si se zampa este peón pues no es caballo A5 no es la jugada ganadora que parece que atrapa el caballo porque existe rey E5 y contra rey D2 existe rey D4 y no hay forma de ganar el caballo ahora gracias a la posición del rey se rescata el caballo con caballo C4 entonces tras caballo por B2 importante la jugada E5 empujamos al rey primero lo más lejos posible del alcance para rescatar este caballo que pueda llegar a tiempo entonces que no se puede rey E7 tener F5 así que habría que jugar como rey G6 y ahora sí caballo A5 ahora sí el caballo queda completamente casado la simple idea es jugar rey D2 rey C2 y este caballo queda sin casilla de escape ahora bien qué pasa si tras caballo C6 el negro dice bueno pues si tú quieres jugar E5 en esa posición qué pasa si yo juego E5 primero y a la siguiente ahora sí como en B2 gano o no gano pues la idea es rey D3 permites comer con jaque rey C3 ahora jaque en D1 y rey B4 por el peón de A4 parece que caballo B2 mantiene todo defendido pero aquí caballo A5 es muy fuerte y la intención ahora no es cazar el caballo sino cambiar el defensor del peón en A4 la amenaza es caballo C4 una vez que se cambian los caballos este final de reyes está completamente ganado ya que este rey no tiene la posibilidad de defender el peón de A4 por ejemplo rey E6 caballo C4 por ejemplo jaque rey por A4 y una vez que ganas ese peón el peón pasado de A te da la victoria bueno pues Botashek tenía que haber visto jugadas prácticamente únicas la verdad que era muy muy complicado haber visto esa jugada caballo D3 tras la jugada caballo perdón caballo C6 tras la jugada caballo C4 lo que jugó fue caballo D3 era lo que quería decir defendiendo el peón M2 pero ahí tenía esa jugada ganadora caballo C6 que era auténticamente de módulo ¿no? fue a rey D7 aquí report rey D1 y aquí rey D6 ¿no? aquí interesante tras la jugada por ejemplo rey D1 era interesante aquí meter la jugada F5 prácticamente complicadísimo ¿no? para report encontrar estas líneas casi únicas y le des que tras los cambios jugar con rey F6 para liquidar la mayor cantidad de peones por ejemplo rey C2 yendo ya por aquí te iría caballo A5 ¿no? y por ejemplo rey C3 increíblemente aquí se logran las tablas con la jugada caballo C6 evitando que el rey pueda venir a B4 contra rey C4 rey por F5 por ejemplo rey D5 y metes un hake por F7 la intención es cuando este caballo se retire vas a jugar rey F4 rey por e intentar correr con el peón de G increíblemente aquí está auténticamente de módulo toda esta línea muy difícil para report encontrar todo eso parece para un humano es súper lógico meter rey D6 ir a la defensa del peón de A4 y jugar de esa forma ¿no? juega rey C2 Botashek rey C6 ahí viene para defender su peón de A4 y también para sostener el bloqueo ¿no? del caballo en C4 él confía en el bloqueo que existe gracias al peón en A4 y con el rey en B5 va a sostener todas sus debilidades rey C3 rey B5 y aquí rey D4 ¿no? intenta por ahí meter quizás un caballo de 5 interesante F6 y E5 ahora sí le busca el cambio de los peones decide jugar F5 pero tras los cambios ahora se logra el peón pasado en E5 muy fuerte E6 G4 también busca contrajuego ahí report con su peón de G E7 ese peón está a punto de coronar hay que pararlo con caballo de 6 rey D5 intentando eliminar la pieza que evita la coronación del peón caballo de 8 y F4 cerrando el centro aquí juega G3 caballo E1 evitando G2 caballo G7 caballo G2 bloqueando el avance del peón y dejando un poco ahí al negro en su que juega rey B6 y aquí rey D6 muy fuerte jugada la oposición además ya prepara la jugada rey D7 para la siguiente coronar y ganar el caballo de G7 rey B5 primero jugada muy elegante caballo E3 evita que el rey pueda venir a C4 evita cualquier contrajuego rey B6 juega rey D7 rey C5 se viene E8 tras caballo por rey por D4 por ejemplo puedes incluso comer en F5 y le metes un doble ganas el peón de G3 y acaba la partida así que tras E8 dama se rinde ya Richard Rapport y termina en victoria para el ganador nuestro polaco Radoslav Botashek también vamos a ver aquí todos los resultados de la ronda tenemos ahí las tablas entre Grishuk y Ezi Penko tablas entre Bakroti Nakamura Pedro Seyev que le gana a Oparin Botashek le gana a Rapport así que este grupo B está bastante ardiente mucho a calor por ahí con esas victorias de los dos jugadores Aronian le gana a Gurrati Keimer y Dubov hacen tablas Wesley So contra Domínguez tablas y Shirov contra Kani Krishna tablas y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado sus likes suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios nos vemos hasta la próxima